muy bien vamos a responder a la pregunta de que está hecha la materia sabiendo pues que la materia es todo aquello que tiene más y ocupa un lugar en el espacio pues bien resulta que la materia está hecha de algo que conocemos como átomos los átomos son aquellos de los cuales está hecha la materia si pensamos en la materia como un rompecabezas rompecabezas como la cabeza de esta persona o una pelota eso es materia este rompecabezas que se llama materia está hecho de unas piezas básicas cada una de estas piezas que arman el rompecabezas llamado materia cada una de estas piezas básicas se llama átomos todos los átomos son aquello esas piezas básicas de las cuales está hecha la materia ese rompecabezas conocido como materia ok los elementos son los tipos de átomos o sea si seguimos pensando en la materia como ese rompecabezas se rompecabezas tiene diferentes tipos de piezas las piezas son diferentes entre sí y a esos tipos de piezas de la materia se les llama elementos los tipos de átomos se les llama elementos las piezas de rompecabezas llamado materia son diferentes y según cada tipo de pieza se les llama elementos ok este es el símbolo de los diferentes elementos de los diferentes tipos de piezas que tiene la materia ok los elementos aquí voy a mostrar algunos ejemplos de diferentes elementos que tienen diferentes propiedades son de diferentes tamaños tienen diferentes puntos de fusión de ebullición ok en el caso de la o significa oxígeno el oxígeno que respiramos los átomos del elemento oxígeno son diferentes a los átomos del elemento hierro que son más grandes y a su vez son diferentes a los del elemento oro si no nos sabemos estos símbolos no nos preocupemos solamente quiero hacer notar acá de que los diferentes elementos o sea las diferentes piezas básicas con las cuales se forma la materia los diferentes tipos de átomos son diferentes entre sí ok este es el elemento carbono ok que también es diferente al elemento hierro al elemento oxígeno al elemento oro y estos elementos pues los vemos en la naturaleza el oxígeno que respiramos el hierro por ejemplo una tapada de alcantarilla el oro de tanto valor el carbono cierto que tiene al diamante en sus formas naturales entre otras entonces conclusión los elementos que son los diferentes tipos de átomos tienen diferentes propiedades esas piecitas de la materia son diferentes entre sí ok los elementos se encuentran en una tabla conocida como tabla periódica si los tipos de átomos conocidos como elementos se organizan en una tabla y esa tabla se le llama tabla periódica esta sería la tabla periódica de los diferentes tipos de átomos conocidos como elementos más conocida como tabla periódica de los elementos ok por ejemplo aquí vemos al elemento oxígeno oxígeno que tiene su símbolo en la o y un número identificador después vamos a hablar de este número identificador de momento veamos pues que para el oxígeno el número identificador es el 8 para el carbono que tiene símbolo c su número identificador es el 6 para el hierro su número identificador es el 26 para el oro con símbolo au su número de identificación es el 79 después como digo entramos más detalle con esto del número que identifica a cada elemento de momento quiero que sepamos pues que los elementos se agrupan en una tabla conocida como tabla periódica y se identifican con un número bueno se conoce ese número como un número atómico para que lo vayamos sabiendo este número atómico del oro 79 el número atómico del hierro 26 o sea el número que identifica el hierro en la tabla periódica es el 26 se llama número atómico el número que identifica a todos los átomos de carbono del elemento carbono es el 6 y el número que identifica todos los átomos del elemento oxígeno es el 8 entre otros solamente quiero pues que sepamos que los elementos se agrupan en la tabla periódica y se identifican con un número conocido como número atómico ok